¡Vamos! 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 Ah! Yo quiero verte ni triste jardín Yo quieroすvenido Yo quiero verte ni triste jardín Si yo vivo, entonces estoy teniendo Yo quiero verte ni triste jardín Y yo me vendo al blanco Pa' que se vende contigo Quiero verte y disfrutar conmigo Y conmigo en el amor Voy a irte conmigo, amigo Quiero verte y disfrutar conmigo Y disfrutar conmigo Ten cuidado, ten cuidado Y disfrutar conmigo Y disfrutar conmigo Y disfrutar conmigo Gracias por ver el video Y disfrutar conmigo Y disfrutar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!